Erika Isabel, quince aniversario Siempre fui esclavo de la libertad De esos que saben flotar Y que besan el cielo Y hasta que apareciste por ahí Me decidí a aterrizar Y quedarme en tu suelo Descubrí mi fe en tu ilusión Mi alma reconoció tu voz Y así se fue detrás de ti mi corazón Muele entre tus alas Y así se fue detrás de ti mi corazón Muele entre tus alas Muele entre tus alas Y así se fue detrás de ti mi corazón Muele entre tus alas Y así se fue detrás de ti mi corazón Y así se fue detrás de ti mi corazón Muele entre tus alas Y así se fue detrás de ti mi corazón Y así se fue detrás de ti mi corazón